Uno de los servicios que estamos ofreciendo en la Federación es realizar espinilleras personalizadas a los jugadores. En este caso, a Dani le estamos realizando una. Escaneamos la tibia en 3D con un sensor de profundidad y esto nos permite tener una geometría perfecta de su pierna. Es importantísimo que la espinillera encaje como un guante para que no se mueva. Para fabricarla, esos datos del escáner 3D pasan al departamento de Ingeniería y lo que hacemos es aplicar un sistema de cálculo de elementos finitos para que disocie los golpes. La espinillera es inteligente cuando recibe un golpe se tiene que disociar el golpe y no transmitirse a la tibia. Usan materiales similares incluso a los que se usan en Fórmula 1. Materiales tipo fibra de carbono, Kevla, que se usa en los chalecos antibalas y esto conseguimos que sea algo súper ligero, que se adapte muy bien y muy fino. Jugador como Dani, de ataque, espinilleras un poquito más pequeñas y en jugadores de defensa, centrales, portero, van a llevar una espinillera un poco más amplia que les proteja un poquito más. ¿La espinillera por dentro? Sí, bueno, en este caso lo dejo vacío, si diera toda la vuelta. Principalmente que te proteja lo que es la zona de la tibia y el peronés para cualquier contacto, pero también en este caso estar cómodo con ella y la verdad que me siento muy bien. Con mis amigos en un viaje de vacaciones, también con mi novio que está conmigo en todo momento, mi hermana pequeña que convive aún conmigo, con mis padres y mi sobrino pequeño y aquí tengo a mi cuñado con mi hermana y mis dos sobrinos y creo que en el fútbol es muy importante estar acompañado de la familia y creo que es un punto positivo a favor a la hora de desarrollar tu juego.